Música Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Música Llegaron al vivero municipal distintas especies para forestar zonas de Maipú. En esta entrevista, Carlos Villalba, subsecretario de Servicios Públicos y Espacios Verde, nos detalla las especies a las que podrán acceder los vecinos para plantar en sus veredas. Llegaron desde el Ministerio de Agroindustria de la provincia de Bonseires, ejemplares para forestación de la parte del aloblado público, están a disposición de la Secretaría de Obras y Servicios en calle Alsina. Las especies que llegaron son 150 frenos americanos, llegaron álamos, llegaron sauces, arbustos variados, son todos trepadoras, o sea, para pared, y llegaron 100 pinos para forestar lo que es el parque industrial. Bueno, ahora hicimos una convocatoria de un pedido nuevo, donde van a estar llegando en la semana, frenos y algunos plantines de especies florales. Bueno, a la comunidad, a la gente que quiera forestar en su parte privada, en su frente, se le sugiere que se acerque a la Secretaría, se le va a entregar alguna planilla donde va a requerir la cantidad de ejemplares y por especies que necesite para forestar lo que es su hereda. ¡Gracias! 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 Entrevistamos a Elena Armada, la atleta maipuense, que está a punto de emprender otro nuevo desafío deportivo, compitiendo en el Mundial de Atletismo en Polonia. ¿Cuál, qué número de viaje vas a hacer? ¿Uuuh... ¿Me has contado? No, la verdad que no, me mataste. ¿Terdiste la cuenta de los viajes? Eh, bueno, sí. Pero soy un poco colgado igual. No es que haga muchos viajes tampoco. ¿Y de cuándo empezaste a viajar? ¿Qué edad tenías? De los 11 años. En el 2010 ya arranqué a competir a nivel internacional con un sudamericano escolar. O sea, primero era una participación en el juego de Vita, y si ganabas ese torneo, clasificabas a un sudamericano. ¿Dónde fuiste? A Lima, a Perú. ¿Cómo fue ese primer viaje? Y fue una mezcla de sensaciones, o sea, era todo nuevo y de ya para tan chica, y no sabía que si me dejaban viajar. Porque fue muy cómico, porque en Mar del Plata, que se hizo en los Juegos de Vita, la semana antes, a los 15 días antes de viajar, o sea, mi mamá no me había dejado ir a concentrar con los demás chicos de la provincia. Y después de pasar a ganarlo, me clasificaba a Perú y como que, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? ¿Viste? Y bueno, la verdad que me dejó ir, porque era una posibilidad. Aparte, pude viajar con mi hermano también, porque ese año clasificó un equipo de handball de Maipú, y también viajé con mi hermano, así que era una experiencia inalvidable. Así que ese fue tu primer viaje, lo recordás patente. Después en el medio hubo un vértigo terrible, fuiste creciendo, y ahora te toca ir a un mundial, a Polonia. Sí, nada más y nada menos. Y primero vamos a tener una gira por España, y bueno, y así vamos a lograr llegar a Polonia, de la mejor manera. ¿Y qué extrañas de Maipú cuando estás afuera? Bueno, la comida de mamá, lo primero, sí. Y mi cama también, me extraño bastante. Sí, sí, y bueno, y las personas, obviamente, todo se extraña. ¿Qué pasa por tu cabeza en el momento de la presión? O sea, imagino que cuando empezás a competir de manera profesional, está la presión, la mirada del otro, y la mirada tuya propia, competitiva. Sí, la verdad que se trata de manejar un poco los tiempos con lo que es el día antes a la competencia, cuidarnos en las comidas, también de no caminar mucho, descansar bien, todo ese tipo de cosas, por lo menos hasta que pase la competencia. Y después, sí, se siente una gran presión por el tema de que, ponle, venís laburando todos, varios meses para ese objetivo, y ahí es donde se tiene que dar el resultado. ¿Es un segundo, no? Sí, sí, sí. ¿Es un segundo para un segundo? Claro, y aparte, en el atletismo, vos haces tres lanzamientos y ya quedás afuera, si lo haces nulo, ¿me entendés? Y o sea, como que es bastante complicado. ¿Te ha tocado decepcionarte? No, no. No me ha tocado, siempre pude remontar, como bien dice la palabra, viste, las pruebas, pero han sido complicadas igual, pero la he sabido manejar un poco. Porque también hay que aprender a trabajar con el fracaso, con que podés fallar en determinadas cosas, y a lo largo de tantos años puede haber pasado. Sí, más, me ha pasado capaz en competencias nacionales, viste, capaz que es mucha la presión, y que tenés que ganarlo sí o sí, ahí sí que tenés que ganarlo sí o sí, y como que, viste, capaz que no salen las cosas. ¿Y quién te presiona? ¿Vos misma? Sí, yo misma. Ese es el tema que pude ir hablando con mi psicóloga deportiva, lo pude ir arreglando a pasar los años, viste. Así que ya no es tanto un problema. También no dejás de ser un incentivo, sos competitiva. Claro, sí, obvio. Siempre está de ese un poquito más, quiero un poquito más, viste. ¿Tu familia te apoyó desde siempre para arrancar? Sí, siempre, siempre, siempre. En algún momento intenté dejar, pero ellos fueron los que estuvieron ahí atrás mío, diciéndome que no, que no dejara, que no dejara, que no dejara, viste. ¿Tienes tú un pueblo que te apoya? O sea, sobre todo un municipio y una Secretaría de Deportes que te ha acompañado desde el principio. Sí, la verdad que sí, estoy demasiado agradecida al municipio por el tema de cualquier cosa, ellos están. Y más ahora, hace cuatro meses atrás, más o menos, me diagnosticaron diabetes, diabetes tipo 1 tengo, entonces ellos estuvieron, me fueron a buscar a Buenos Aires, me llevaron, la verdad que se reportaron. Así que no tengo nada que quejarme hacia ellos. ¿Cómo transitaste la adolescencia? Mezclando el deporte, que te debe haber consumido mucho tiempo, sobre todo el entrenamiento, con lo que hacen todos los adolescentes, salir, te debes haber perdido muchas cosas también. Sí, eso también, demasiadas cosas me perdí, pero bueno, es el deporte. Yo después de las satisfacciones lo logro por otro lado, viste. Así que, bueno, me he perdido momentos con mi familia también, viste, alguna fiesta, algún día del padre, viste, que te toca competir, pero bueno, es lo que hay. Y la verdad que no me quejo tampoco, porque tampoco podría vivir sin el deporte. Así que, bueno. ¿Cómo te surgió la primera vez? O sea, ¿qué edad tenías cuando decidiste empezar a hacer deportes? ¿Te llevaron o vos pediste ir a practicar algún deporte? Es que no me podía mantener quieta. O sea, sí, o me llevaban al pori o no. Claro, le daba vuelta a la casa, era así. Así que arranqué con varios deportes también. Arranqué con vole y con básquet. Pasé por todos los deportes. Hasta una clase de hockey, pero bueno. Arranqué atletismo en el verano del 2010, me parece. Sí, 2010, no, 2009. Y ahí arranqué para el lanzamiento, porque ya era bastante grandota, viste, ya tenía todas las características de un lanzador, viste. Así que arranqué por ahí. ¿Qué altura tenés ahora? 1 a 78. Claro. ¿Y desde cuándo tenés esa altura? Ay, no sé. Y ahora dos años. Un año y medio. Y en el colegio me decías que estabas terminando, escuché por ahí que estabas terminando el colegio. Sí, estoy en el último año, así que bueno. ¿Es más difícil un mundial o matemáticas? Ay, me mataste. Creo que matemáticas. La verdad que sí. ¿Qué pasos planificás para tu vida deportiva y tu vida social para los próximos años? ¿Dónde te ves? Bueno, yo la verdad que tengo un sueño, que ir a un Juego Olímpico, así que bueno, habrá que trabajar para ir a eso. Así que voy a tratar de estudiar una carrera al mismo tiempo y seguir entrenando a un nivel para llegar a eso. Y seguir eligiendo Maipú como lugar para residir, ¿no? Sí, la verdad que sí. No lo cambio por nada Maipú. Ya me han llegado solicitudes de otros países para ir a estudiar, pero no. Jamás. ¿Por qué no lo cambiás? Y por qué no, porque estoy en mi gente, estoy en mi lugar, así que estoy bien con lo que tengo, ¿viste? Sobre todo está bueno que lo diga alguien que viajó y que vio otras culturas, que te pueden llamar la atención, un montón de cosas, que quizás no tiene Maipú. Pero hay algo que tiene Maipú que es lo que elegís seguir teniendo. Sí, aparte acá en el Polite se conocen todos, ¿viste? Cualquier profe te hace una gochada, ¿viste? Así que... La mejor de las suertes para tu próximo desafío, que es el desafío de todo un pueblo. Bueno, muchas gracias. La Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2016. Este 9 de julio, Leandro Lobato. 21 a 30 horas, Teatro de la Sociedad Italiana. Maipú en Concierto 2016. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. El director de Atención Primaria de la Salud, doctor Ramón Nogueira, nos comenta las últimas capacitaciones que ha tenido el personal del área y resalta la importancia de las mismas para brindar una mejor atención a nuestros ciudadanos. Yo creo que, sin duda, la capacitación es un facilitador de tareas y tiene un beneficiario importante que termina siendo el usuario. El usuario del sistema de salud se termina beneficiando con las capacitaciones. ¿En qué aspecto? No solo esto, el beneficiario de la salud, sino incluso el sistema, propiamente dicho. Es como que se retroalimenta. Hoy por hoy, por ejemplo, entre las últimas capacitaciones que fuimos, en la que participó Gladys Calderón, la coordinó a nuestros CAPS, participó Lorena Peláez, y participó Jeremías Cayuqueo, viajando a Región Octava, en la que se reunieron con el director de enfermedades crónicas de la provincia de Buenos Aires, que visitó Región Octava, y se reunió con todos los referentes. Entonces, por ejemplo, en este caso, se capacitó sobre la articulación de programas que antes estaban dispersados y que, por ejemplo, para que beneficie de la gente y que no haya doble trabajo, por ejemplo, el trabajo de Proepi, el trabajo de la enfermedad de epilepsia, el trabajo de la enfermedad de diabetes, todo por separado, los unificó, y todos a una misma plataforma, que es la plataforma que manejamos normalmente nosotros en todos nuestros centros de atención primaria en el hospital, que es la plataforma Resapro y adentro de ella el programa Sumar. Este sistema hace que los podamos reempadronar a todos los diabéticos, los podamos reempadronar a todos los eplépticos y a todos los asmáticos. Serían los tres programas que se están articulando en el programa Proepi, en el programa Resapro y a su vez dentro del Sumar. Eso hace que nosotros, al tener registro sobre qué personas son las que tienen la necesidad, es más fácil de poder abordar la colaboración para su bienestar y a la par para la colaboración para todas sus necesidades. Esto lo que te da es orden y herramientas para poder trabajar. Por ejemplo, hoy nuestro trabajo, hoy por ejemplo cuando hablamos todos los días de la campaña de la gripe y decimos necesitamos que se vacune por favor la gente con factores de riesgo, entre ellos por ejemplo diabéticos. Bueno, esto es una herramienta que nos visibiliza a aquellas personas que nosotros tenemos que ir a buscar para que el impacto de la gripe sea menor en ellos. Entonces, todo esto son herramientas sobre las que trabaja todo día, todos los días y que es importante articular en las que uno no está trabajando solo, entonces es muy importante trabajar con la región, con las autoridades de la región octava, intercambiar opiniones con los otros 16 municipios porque también es importante porque uno interactuando mira cosas diferentes y a la par ve realidad diferente. No es lo mismo nuestra mirada en Maipú, un municipio chico a un municipio de Mardel Plata que tiene ni mejor ni peor ni más difícil ni menos difícil. son problemáticas diferentes que ese intercambio hace que nos ayuda a sumar y a mejorar miradas. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales en la web municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú Te Quiero YouTube Municipio de Maipú Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!